Día 11 de la ruta en tren más larga del mundo de Portugal a Singapur. Hoy era el día de volver a coger el transiberiano y comenzar la travesía a través de Rusia. Mi tren salía a las 2 menos 10, hice la mochila y a las 12 y cuarto salí del hotel. Cogí el metro hasta la estación de Yaroslavsky y volví a pasar por Sberbank para cambiar mis últimos 150 euros a rublos. Todo el efectivo que me queda para los próximos 4 días en Rusia. Volví a la estación, compré algunos víveres de supervivencia básicos y ya así subí al tren. Fue bonito porque en este mismo lugar hace casi un año y medio había terminado mi ruta en el transiberiano y con ello mi primer viaje a Rusia. Vagón 15, cama 9 y solo estábamos yo y otro hombre más en el camarote. Nos trajeron la comida y después me pasé la tarde viendo vídeos, mirando el paisaje, trabajando un poquito y poco más tarde ya me preparé la cena porque me moría de hambre. Me comí los dos paquetes de noodles que había comprado antes, con la tontería dieron las 10 de la noche así que decidí ir a lavarme los dientes y acostarme pronto. Recuento del día, un tren, 9 horas de viaje y 600 kilómetros recorridos y total del viaje, 19 trenes, 7.900 kilómetros y 76 horas viajadas.